Los vicios tengo en la vida, no son dinero ni fama Las cosas hay en el mundo que me hacen perder la calma El lobo de un buen caballo Y las ancas de una dama El lobo de un buen caballo Bajo abierta mi ranchera Aunque me siento un engaño Me pierdo en unas caderas A poco nunca le fallo Y a una dama lo que quieras Cuando me muera quisiera Que con mi cuero forrara El fuste de una motora Y que usara una dama Pasilla después de muerto Si el cielo mi alma reclama Estar entre mis dolbicios Los lomos de un buen caballo Y las ancas de una dama Que con mi cuero forrara Y que con mi cuero forrara El lobo de un buen caballo Bajo abierta mi ranchera Y que con mi cuero forrara Aunque me siento un engaño Me pierdo en unas caderas Aunque me siento un engaño Y a una dama lo que quieras Cuando me muera quisiera Que con mi cuero forrada Que el bus te dé una montura Y que lo usara una dama Así ya después de muerto Si el cielo mi alma reclama Está entre mi dolmiz y no Los lobos de un buen caballo Y las arcas de una dama